...lo que es Corina, Corina es una corrente de nación nacional, ¿sí? Y viene a la mano de la ministra, la doctora Alicia Kirchner, ¿sí? Todos sabemos que la doctora Alicia es la banderada de lo social, así que, bueno, este es un nuevo espacio que va surgiendo, la idea es de acompañarla a ella, de acompañarla al proyecto, ¿no es cierto? Y que nos diferenciemos en el tema del trabajo y de la distancia social, ¿cierto? Nosotros lo que queremos es trabajar a demanda de la comunidad, siempre y cuando la comunidad tenga demanda, el trabajo social que tenga, ese es el trabajo que queremos hacer de este espacio, ¿no es cierto? Obviamente estamos alineados por el señor Intendente, porque él es el que nos cuesta siempre la colaboración para este nuevo espacio. Y la idea es sumar gente sin que pierda las condiciones, sin que pierda sus principios, que vengan y se comprometan a trabajar y se comprometan realmente a hacer algo por el bien de la comunidad, ¿sí? Porque, bueno, la doctora Alicia, ella se destaca siempre el trabajo social, así que nosotros queremos acompañar ese modelo. Obviamente viene desde la mano de la presidenta, viene desde la mano de la provincia y obviamente estamos con el gobierno local, ¿no es cierto? Después este espacio es para que todo el mundo sea escuchado, ¿sí? Sin perder las condiciones, vuelvo a repetir, o sea, el que tenga algún proyecto, el que tenga alguna inquietud, que lo traslade, que no tenga miedo, que acaba de ser escuchado, y en lo posible que lo llevaremos a cabo entre todos juntos. Y bueno, esa es la idea de este movimiento, de Colina, que es Colina, pero que la buena. Es una introducción así en general, la mayoría, bueno, ya saben lo que significan estos espacios, y bueno, y hoy, la idea de hoy es tenemos que hacer un acto el día domingo.